Diario de México Se contradicen por obras en Polanco. Las obras de remodelación en la avenida Presidente Mazarik aún no inician, pese a que el secretario de Obras y Desarrollo Urbano, Simón Newman, informó este lunes que ya habían iniciado. Diario de México platicó este martes con algunos trabajadores quienes afirmaron que las obras empezarían hoy. Sin embargo, el director general de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo, David Razú, desmintió las declaraciones de Newman al señalar que no hay fecha para el inicio de los trabajos en dicha vialidad y que tendrá una inversión de 150 millones de pesos. Diario de México